Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, queridos hermanos, el Papa Francisco ha puesto a la Iglesia entera en una hermosa ruta, marcada por la palabra misericordia. El 8 de diciembre del año 2015, se inicia el año de la misericordia. ¿Qué significa eso para nosotros como nacidos de nuevo a la fe a través de la renovación carismática? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vamos a experimentar este año de la misericordia? ¿Y cómo vamos a ayudar para que otros también tengan esa experiencia? Ese es el propósito principal de este día de retiro, que tiene como título, experiencia carismática, experiencia de misericordia. Ese es el título general, porque nosotros no somos una rueda suelta dentro de la Iglesia. Es un mismo Espíritu el que mueve a todo el pueblo de Dios. Y si nosotros tenemos la experiencia del Espíritu, también nosotros necesitamos hablar ese lenguaje, el lenguaje de la misericordia. La primera de estas enseñanzas lleva por título, carisma significa regalo. De hecho, así es en la lengua griega. Carisma o carisma en griego lo que quiere decir es regalo. Y lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es descubrir cómo el acto de dar ese regalo es la expresión misma de la compasión de Dios por su pueblo. Es decir, que cada carisma es un regalo inmerecido de amor que nos capacita y nos embellece para expresar la gloria divina. Ese es el sentido. Cada carisma, cada carisma, cada uno de ellos es regalo y regalo que nos capacita y nos hermosea, nos embellece. Ustedes se darán cuenta a lo largo de estas charlas que el aspecto de la belleza, el aspecto de la gloria es tan importante. Vamos a encontrar esa presencia, ese regalo del Señor en nuestra propia vida. Este no es un tema simplemente de aprender. Es más bien reconocer lo que Dios ya ha hecho en nosotros y reconocer el camino por el que quiere enviarnos. Entonces, ya tenemos el cuadro general, el contexto general. Experiencia carismática, experiencia de misericordia. Y nuestro primer tema, carisma significa regalo. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar este tema? Pues vamos a empezar por la realidad en la que Dios nos encuentra. Una de las cosas que más me gustó siempre en la renovación carismática son los testimonios. Y en los testimonios, ¿qué es lo primero que dice una persona cuando se para frente a un micrófono? Yo era, ¿no? Lo que yo era. Ahí fue donde me encontró el Señor. En lo que yo era. Bueno, ¿y cómo nos encontró el Señor? Nos encontró prisioneros del resentimiento. Nos encontró heridos por nuestras carencias. Nos encontró encadenados a nuestros vicios. Nos encontró llenos de indiferencia y de dureza, incluso para las personas que teníamos más cerca. Nos encontró incrédulos, fríos, ateos en algún caso. Entonces, el punto de partida de toda la historia de salvación, ¿cuál es? ¿En dónde me encontró Dios? Me encontró bajo el poder de una cosa que se llama pecado. Es el pecado, es el pecado con todas sus consecuencias, es el pecado el que marca el comienzo de ese camino que un día me llevó al Señor. Esto no se nos debe olvidar. ¿En dónde me encontró el Señor? Y mientras voy hablando, te invito a que recuerdes tu propia experiencia. Porque repito, este no es un asunto simplemente de ideas y de estudio. Cada uno ha de mirar dentro de sí mismo. ¿En dónde me encontró el Señor? El hombre pecador, ese es el punto de partida. El hombre enfermo, ese ser humano tronchado, roto, ese que está caído al borde del camino, ese soy yo. Así me encontró el Señor. La palabra que marca el comienzo de nuestro itinerario es la palabra pecado. Eso no se nos debe olvidar. El gran Papa Juan Pablo II decía, cuando se pierde la noción del pecado, se pierde la noción de la gracia. Y si se pierde la noción de la gracia, se pierde la noción de salvación y se pierde el sentido de toda la vida cristiana. Porque aquella persona que no reconoce su necesidad de salvación, tampoco reconoce a Cristo como Salvador, ni tampoco como Señor, ni puede ser cristiano. Así de sencillo. Entonces, el punto de partida de toda la historia de amor que Dios ha estado construyendo contigo, es el pecado con todas sus consecuencias. Pecado personal, pecado que uno ha cometido, pero también consecuencias del pecado de otros. Porque las dos cosas son ciertas. El daño principal viene de los pecados propios. Pero también, lamentablemente, hemos recibido las consecuencias de los pecados de otros. Y ahí nos hacemos una pregunta. ¿Qué ha querido hacer Dios con este hombre pecador? Nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos algo que creo que es muy importante. Él dice, todavía habrá alguno que se atreva a morir por un hombre justo. Pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, envió a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Qué observas tú en esa frase de la Carta a los Romanos? ¿Qué observas? Observas que de inmediato el apóstol San Pablo nos está poniendo en una lógica que es la lógica del regalo. Es la lógica del regalo. Porque dice, todavía por una persona justa, habrá quien se atreva a morir. Pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, envió a su Hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha sido un mérito nuestro. No ha sido como una especie de pago, de compensación, de transacción. El lenguaje que Dios ha querido hablar conmigo no es el lenguaje de la compra y la venta. No es el lenguaje de la transacción, no es el lenguaje que Dios ha querido hablar conmigo es el lenguaje del regalo. Pero, siendo nosotros todavía pecadores, envió a su Hijo, nos dio a su Hijo. La prueba, dice Pablo, la prueba, esa es la prueba de que Dios nos ama. Así que, ya tenemos el punto de partida. El punto de partida es la realidad en la que Dios me encontró. Y esa realidad es mi condición de pecador y también mi condición de víctima de las consecuencias de los pecados de otros. Ahí es donde aparece el abandono, ahí es donde aparece el abuso, ahí es donde aparecen tantas heridas que hemos tenido en otra época de nuestra vida. ¿Qué hace Dios con este hombre pecador? Ya sabemos que el lenguaje que le va a hablar, el lenguaje con el que le va a hablar, es el lenguaje del regalo. Ya eso lo tenemos claro. Pero, ¿cómo se desarrolla ese lenguaje? Ese lenguaje se desarrolla fundamentalmente en tres etapas para quienes están tomando sus apuntes. Que son las tres grandes etapas en el camino, en la historia de la salvación a escala personal. Tres grandes etapas. La primera etapa se llama despertar la conciencia moral. La segunda etapa, que es la que se cumple en Cristo Jesús, es la sanación y liberación. Y la tercera etapa es la efusión del Espíritu. En cierto sentido, cada una de estas etapas la podemos relacionar con las divinas personas en la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el despertar de la conciencia moral es lo propio de la revelación de la ley. Dice el libro del Deuteronomio, Dios te ha llevado por el camino como un padre lleva a su hijo. De manera que, en la revelación de la ley se da el despertar de la conciencia moral. Y podemos decir que en esa primera etapa, Dios se revela como el padre que guía, que educa a su pueblo. En la segunda etapa, encontramos al Hijo, Jesucristo, que nos sana, que nos libera, que nos desata. En la tercera etapa, encontramos la efusión del Espíritu. Son como los tres, las tres grandes fases, las tres grandes etapas, el padre, el hijo, el Espíritu. Esas tres grandes etapas están marcadas por un lenguaje, lo hemos dicho, el lenguaje del amor, el lenguaje del regalo. La ley, dada a través de Moisés, es como la expresión objetiva de un hecho que en el fondo sucede en lo profundo de nuestra subjetividad, que se llama el despertar de la conciencia moral. Las tablas de piedra de Moisés, aunque son una realidad externa, aluden a un hecho profundamente interior, el darse cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. En eso, hay un don, hay un regalo. Dice el Salmo 147, Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. De modo que el pueblo hebreo tiene conciencia de que llegar a conocer la voluntad de Dios, llegar a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo, es un regalo. Es un regalo. Por supuesto, ese regalo se hace mucho más evidente en la persona de Jesucristo. Cuando Cristo predica con esa elocuencia bendita a las multitudes, cuando Cristo sana a los enfermos, cuando Cristo expulsa a los demonios, se experimenta con una fuerza impresionante, innegable, se experimenta el amor de Dios. Varias veces en los evangelios nos encontramos las exclamaciones de admiración y de gratitud de las multitudes. Nunca hemos visto algo así, dice la gente. Y esta otra que me fascina, Dios ha visitado a su pueblo. La gente experimenta el regalo. Y luego, por supuesto, en la efusión del Espíritu Santo, ya esa experiencia se convierte en el todo dentro del corazón de los apóstoles y de esa comunidad que nace gracias a la predicación, al testimonio de ellos. Entonces ya tienes claro, tres etapas. El despertar de la conciencia moral. Despertar de la conciencia moral. Yo quiero destacar que esta es la primera etapa. Quiero destacar porque eso lo estamos perdiendo en nuestra sociedad. La gente está perdiendo la capacidad de distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando se pierde ese primer don, que es el don de la ley, que es el don de la conciencia, entonces se pierde todo temor de Dios. Y cuando se pierde ese don, que es el don de la conciencia, que distingue el bien del mal, entonces nos sucede tristemente lo que dice el profeta Isaías. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Es impresionante lo que estamos viendo en algunas redes sociales. Hace unos meses tuvo auge dentro de esa red social que se llama Twitter, o Twitter dicen otros. Dentro de Twitter tuvo un auge muy grande, una etiqueta, lo que en inglés llaman un hashtag. Una etiqueta que traducido es Orgullo de abortar. Invitando a las mujeres que han abortado a que cuenten cómo su historia de aborto las hizo más mujeres, las hizo más fuertes, las hizo más felices, las hizo mejores. Esta depravación, porque no hay otra palabra, tuvo su origen en Inglaterra y se extendió durante unos pocos días o semanas. Pero mientras tanto, cientos de mujeres en todo el mundo contaban como no sólo no se arrepentían de haber abortado, sino que consideraban que abortar fue la mejor decisión de su vida. ¿Te das cuenta de lo que dijo el profeta Isaías? Hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal. Eso está pasando en nuestra época. Por eso, por eso estoy insistiendo en la necesidad del primer don, porque Dios todo lo hace con orden. Y ese orden que encontramos en la Escritura, es el mismo orden de la obra que Dios quiere hacer hoy y que siempre realiza según esa secuencia. Lo primero es descubrir, lo primero es descubrir la realidad de mi pecado. Lo primero es descubrir eso. Pero poco a poco, el mundo se está blindando contra Dios. Blindando, sellando la conciencia para que se vuelva incapaz de sentir el arrepentimiento. Vivo en Bogotá, mi lugar es el convento de Santo Domingo. Frente al convento mío queda un colegio muy grande, de estos colegios internacionales, que tienen lo que también se llama el bachillerato internacional, donde suelen estudiar personas que viajan en distintos países. Entonces hay como una red, hay una asociación de colegios, high schools podríamos decir, pero esto cobija todos los grados, en distintas partes del mundo. De manera que si un diplomático, por ejemplo, está en Colombia, envía a sus hijos a este colegio. Si lo trasladan, por ejemplo, al Perú, pues él busca un colegio que tenga el mismo bachillerato internacional, de manera que prácticamente se está siguiendo el mismo programa en todas partes. Y de ese modo, pues sus hijos no pierden tanto tiempo y pueden seguir su formación. La idea es muy buena. Ustedes se podrán imaginar que con esas características y siendo colegio bilingüe en todas partes del mundo, de hecho, pues la enseñanza es en inglés, un colegio de esas condiciones es costoso. Obviamente es para personas que tienen un alto nivel de ingreso. Resulta que en ese colegio, el que queda vecino nuestro, en ese colegio se dicta clase de religión. Hace unos años sucedió la historia que les voy a contar para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Una señora, amiga mía, era profesora de religión ahí. Cuando llegó el tiempo de cuaresma, pues esta profesora, como es natural, empieza a hablar a los chicos, bueno, chicos y chicas, obviamente, empieza a hablarles a los alumnos sobre lo propio de la cuaresma, la realidad del pecado, la importancia de formar nuestra conciencia, el arrepentimiento, el dolor por lo que hemos hecho, la conversión. Creo que no alcanzó a dar dos clases sobre ese tema cuando los muchachos empezaron a quejarse ante el departamento de psicología, o el nombre que eso tenga, de ese colegio. Y entonces, llamaron a esta profesora y le dijeron, ¿qué es lo que usted está enseñando? Y ella dijo, bueno, estamos en tiempo de cuaresma, entonces, pues yo he querido hablar sobre lo que es propio de la cuaresma, el pecado, el arrepentimiento, la conversión. Pero es que eso no se puede hablar aquí. ¿Por qué no se puede hablar? Mire, su convicción religiosa, usted puede tener la religión que quiera, pero es que se les está dañando la autoestima a estos jóvenes. Cuando ellos descubren que son pecadores, se confunden, se entristecen, y nosotros no podemos permitir eso. Usted no puede hablar de ese tema aquí. Oye, no se puede hablar del pecado, porque le destruyes la autoestima. Es decir, descubrir que he obrado mal, destruye mi autoestima. Conclusión, nadie me puede hablar del mal que yo he hecho. El mundo, hermanos queridos, el mundo se está blindando en contra de Dios. Están sucediendo unas cosas que yo creo que ustedes no van a creer posible. En este país, por el que tenemos que orar cada vez con más fuerza, la guerra es más fuerte que cualquier otra. Más fuerte que la guerra contra las drogas, más fuerte que la guerra contra el terrorismo, más fuerte que la guerra contra la violencia en las calles. La verdadera guerra, la guerra más fuerte, sucede en la conciencia humana. Y es ahí donde están sucediendo las cosas más graves. Es fácil hablar de la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, la guerra contra el crimen. Pero están sucediendo cosas muy graves, porque realmente lo que está sucediendo es la extinción del nombre de Dios en todo espacio público. Para que ustedes me crean, yo tengo el enlace el link de la noticia que les estoy diciendo si alguno está interesado luego se lo doy. Lo que acaba de suceder, acaba de suceder es esta semana aquí en los Estados Unidos de América. Resulta que en una escuela pública dice una niña Merry Christmas everybody la suspendieron del colegio. tú no puedes decir Merry Christmas esta es una escuela pública, tú no puedes estar hablando de tu fe esta es una escuela pública. Eso es Estados Unidos de América. Europa no está mejor. No solamente está prohibido enseñar religión en las escuelas públicas en Francia, no solamente está prohibido. sino que si un niño un niño le dice a otro niño su experiencia de fe si ese otro niño dice este me está acosando eso es acosar si tú hablas de Cristo estás acosando entonces queda suspendido el niño evangelizador. no se puede evangelizar. La primera fase el primer paso en el camino del amor el primer paso para recibir el regalo que nos transforma es despertar la conciencia moral. Y hoy en el mundo entero hay una guerra una verdadera guerra contra ese descubrimiento. Es muy importante que tomemos conciencia de esta guerra que tiene varios frentes un frente por ejemplo es omitir completamente toda palabra o símbolo religioso. Toda palabra o símbolo religioso. La religión tiene que desaparecer. Una niña de 8 años no puede decirle a sus compañeros de curso Merry Christmas no se puede decir en diciembre en Estados Unidos de América Merry Christmas no se puede decir es la desaparición del nombre de Dios la desaparición de todo lo religioso desaparición esa es una fase esa es una faceta de esta guerra segunda faceta un pluralismo un pluralismo mal entendido en el cual todo vale todo vale por supuesto menos hablar de Dios eso si no vale pero todo lo demás vale todo vale significa que no puedes cuestionar a nadie por su pensamiento por su comportamiento fuera de los límites estrictos de lo que diga la ley obviamente si una persona está robando se le puede cuestionar porque eso está penalizado por la ley pero fuera de lo que diga la ley nadie puede cuestionar a otro eso significa que si como ya pasó en Brasil tres mujeres que conviven ya 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 el matrimonio de dos va quedando va quedando atrás tres mujeres que conviven lesbianas ellas deciden que las tres están casadas entonces eso no se puede cuestionar ni porque sean tres ni porque sean solo mujeres eso no se puede cuestionar porque si tú cuestionas entonces estás agrediendo ustedes saben que desde hace ya unos años pero cada vez con más fuerza hay una etiqueta que nos disparan a todos los que no estemos de acuerdo con ese pensamiento que se quiere implantar como pensamiento único cualquier cosa que tú digas inmediatamente te disparan o mojo pa que hay el disparo entonces no se puede cuestionar a nadie tienes que aceptar tienes que aceptar todo comportamiento pero tu comportamiento no es aceptado o sea me estás entendiendo lo que está sucediendo tienes que aceptar todo comportamiento pero lo tuyo no puede ser aceptado una de las gay parades más grandes del mundo sucede en Toronto en Canadá un grupo de cristianos quiso hacer una Christian Parade les dijeron en este momento la ciudad está en distintos trabajos no hay ninguna calle en todo Toronto no hay una calle donde ustedes puedan hacer un Christian Parade o sea Toronto parece que es una ciudad tan diminuta parece que es tan pequeñita tan pequeñita que no encontraron en toda la ciudad ni una sola calle donde se pudiera hacer un desfile cristiano pero si tu te vas a oponer a un gay parade ya sabes lo que te pasa ya sabes lo que te pasa entonces ves la combinación ves como está funcionando esto por un lado tu fe reprímela escóndela por otro lado tienes que soportar cualquier otro tipo de comportamiento llevamos dos elementos tercero no solamente tu tienes que reprimir tu fe tienes que ver como tu fe es ridiculizada profanada tienes que verlo así por ejemplo en la tan cristiana en otra época Pamplona en Navarra España un señor hace una exposición con doscientas cuarenta y tantas hostias consagradas que el muestra como se las ha robado de las iglesias porque el filmo el momento en el que pasó como si fuera a comulgar y luego saca la hostia de su boca y así completa doscientas cuarenta y no sé cuantas hostias y con esas hostias escribe la palabra pederastia hace una exposición y eso se llama arte ese es el nombre que eso tiene arte arte con doscientas cuarenta o doscientas cincuenta hostias consagradas robadas en iglesias un grupo masivo de cristianos católicos se opone al gobierno allá lo llaman el ayuntamiento se opone al ayuntamiento de pamplona por esa exposición y le dicen ustedes quietos ustedes callados esto es arte esto es arte si tu vas a tocar cualquier símbolo de un partido político si tu vas a tocar cualquier símbolo de los musulmanes si tu vas a tocar cualquier símbolo de los homosexuales tienes problemas graves pero si se trata de burlarse de pisotear la fe cristiana es arte como es arte no puedes hacer nada yo les pido que tomemos conciencia del momento que estamos viviendo porque es que mucho católico no se ha dado cuenta de esto muchos no saben que esto está pasando quienes llevamos ya bastantes años conociendo la renovación yo voy a completar casi cuarenta años de conocer la renovación carismática tenemos que decir que el ambiente ha cambiado radicalmente yo me acuerdo que en las charlas de los seminarios de vida en el espíritu cuando yo era todavía un adolescente eso fue el siglo pasado fue el siglo pasado cuando yo era un adolescente yo me acuerdo que había una charla que se llamaba los falsos rostros de Dios y en la charla de los falsos rostros de Dios uno que se destacaba mucho era mucha gente no se acerca a Dios porque tiene la idea de un Dios castigador es decir parece que hace cuarenta años el problema era que demasiada gente tenía una idea de un Dios justiciero de un Dios implacable de un Dios rígido pero el problema que tienen nuestros niños y jóvenes hoy es exactamente el contrario Dios no importa el que quiera se puede burlar de Dios Dios es una caricatura con la que se puede hacer cualquier cosa más respeto merece Superman que Dios literalmente literalmente en este que es el país de los abogados y de las y de las denuncias si yo por ejemplo empiezo a dibujar un cómic de Superman y lo vendo ahí en la calle me demandan resulta que Superman tiene dueño no me preguntes quien es porque hasta ya no he averiguado pero la figura de Superman y las historias de Superman tienen copyright yo no puedo hacer cualquier cosa con Superman pero si puedo hacer lo que yo quiera con Cristo con Cristo si se puede merece más respeto Superman el pato Donald o Goofy merece más respeto que Jesucristo entonces que como está desapareciendo dijimos que la primera fase era el despertar de la conciencia moral como está desapareciendo cual es el ataque actual en primer lugar no puedes expresar tu fe en público en segundo lugar se entiende como tolerancia que no puedo pronunciarme sobre ningún comportamiento de nadie en tercer lugar otros en cambio si pueden burlarse de mi y pueden profanar lo que es más sagrado para mi eso si pueden hacerlo en cuarto lugar en esta guerra contra la conciencia en cuarto lugar las grandes celebridades los modelos de vida se manifiestan libertinos ausentes de todo temor de Dios y esto le hace un daño muy grande a nuestra gente muy grande todo hay que decirlo también en este país hay excepciones hay gente de alto rango en el mundo del deporte por ejemplo que manifiestan abiertamente su fe y también hay algunos son pocos pero hay algunos actores que muestran su fe lo muestran estoy pensando por ejemplo en el actor que hizo el papel de nuestro señor Jesucristo en la pasión de Mel Gibson él decía después de que hice ese papel nadie quiere contratarme es como una especie de castigo que se paga por haber hecho presente a Cristo nadie quiere contratarme pero él dice es la mejor decisión de mi vida o sea da un testimonio positivo hay unos pocos que dan testimonio como este señor leí también un caso que me pareció muy hermoso muy muy significativo uno de estos grandes jugadores de fútbol americano que tiene delante de Dios él ha hecho una promesa de castidad antes del matrimonio y resulta que estaba de novio o sea su novia no era cualquier mujer era por allá una misuniverso una mujer absolutamente espectacular y finalmente ese noviazgo se rompió porque esta mujer la mes consideraba que como todo noviazgo ellos debían tener relaciones pero este hombre tomó en serio su fe y tú puedes saber mi su universo pero yo no voy a tener relaciones contigo porque no nos hemos casado es un testimonio heroico o sea realmente así como hay cosas terribles en este país hay unos valientes hay unos héroes verdaderos héroes de la fe y yo estoy seguro que con las raíces que tiene este país y con la fuerza de muchos de los que también han llegado estoy seguro que vendrán tiempos distintos esto no se puede quedar así en Estados Unidos este no puede ser el país donde a una niña se le suspende de clase por decir Merry Christmas eso no puede seguir así pero para eso hay que unirse usted sabe que en este país el que no se une el que no trabaja con otros no existes no logras nada entonces en la guerra en la guerra para matar la conciencia que esa es la parte en la que estamos en la guerra para matar la conciencia fíjate los misiles que te he mencionado primero no mencionar la fe en público segundo la idea del falso pluralismo la falsa tolerancia todo uno tiene que decir bueno allá ellos no sé no entro no me meto tercero de nosotros si pueden burlarse y de Cristo si pueden burlarse de Superman no pero de Cristo si cuarto el mensaje equivoco blasfemo muchas veces sacrílico de tantas personas a mi me da mucho pesar que esto suceda porque tiene un gran impacto especialmente en la gente joven especialmente en la gente joven y el quinto elemento en la desaparición de esa conciencia es tal vez el más interesante en este contexto en el que estamos hablando los papás están renunciando a educar a sus hijos óigamelo los papás están renunciando a educar a sus hijos vi una foto que no sé si será Photoshop porque yo no tengo suficiente capacidad de análisis en eso un colegio que pone a la entrada una escuela pues que pone a la entrada lo siguiente papás aquí damos instrucción a sus hijos pero la educación sigue siendo tarea de ustedes ese mensaje es muy importante porque los papás digan lo que digan los gobiernos los papás son la primera y más importante voz en la vida de los hijos pero la única manera de que esos papás cumplan esa función es estando con ellos hablando con ellos por favor menos dinero en casa más tiempo en casa yo sé que todo el mundo pasa trabajo yo sé que hay muchas deudas yo sé yo sé que eso es así pero el precio que se paga por no estar es demasiado grande entonces hay que educar a los hijos de ustedes a los nietos de ustedes hay que educarlos en la conciencia de esto porque muy fácilmente los muchachos y las muchachas ya empiezan a pensar cuáles van a ser los dos o tres trabajos que van a tener cada uno y entonces van a tener muchísimo dinero por ejemplo para pagarle al psicólogo que va a tratar de recuperar una psiquis una mente destruida por la ausencia del papá y de la mamá o sea que esto parece como de Kafka ¿no? los papás no están en casa porque están haciendo dinero para pagarle al doctor que va a sanar a los hijos porque los papás no estaban en casa a ver ¿quién me entiende ese trabalenguas? te lo repito los papás no están en casa porque están haciendo dinero para pagarle al doctor que va a sanar a los hijos porque los papás no estaban en casa eso es lo que está viviendo mucha gente la gran defensa en esto no es dedicarnos nosotros y perdónenme lo que voy a decir no es dedicarnos nosotros a maldecir la sociedad en la que estamos el gobierno en el que estamos las cosas que están pasando uno tiene que tomar conciencia de estos ataques hermanos pero lo nuestro no es la amargura a pesar de lo que estoy diciendo lo nuestro no es la amargura nada puede vencer nada puede vencer la experiencia de ser amado y guiado por una palabra una palabra sabia una palabra cercana una palabra cargada de amor de un papá de una mamá eso le da fuerza esa es la gran defensa claro también hay que unirse y también hay que ver a quien vamos a elegir para los cargos del senado y de la cámara de representantes y para presidente eso tiene alguna importancia pero más importante que el presidente que tenga tu país es quien eres tú en la casa porque en la casa el presidente eres tú tú eres el presidente ahí y la manera como tú trates a tus hijos a tus nietos a ellos eso les hace mucha más mucha más gracia y mucho mayor bien a ellos lo que realmente les importa es eso si el presidente es o no es si el país es o no es no va a tener tanta fuerza como quien eres tú ahí bueno ustedes se dan cuenta de este tema de la conciencia lo importante que es el pueblo de Dios finalmente recibió el don de la ley la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante usted está tomando de un salmo Israel recibe el don de la ley la ley les lleva a descubrir lo que es bueno y lo que es malo la ley les lleva a descubrir que el mal no está solamente afuera sino que el mal empieza adentro ese es el descubrimiento fundamental del antiguo testamento el mal no está únicamente afuera que es un peligro para los predicadores cristianos también de nuestra época porque también nosotros podemos decir que el mal está en el presidente el mal está en el senado el mal está en la propaganda el mal está en el marketing y que buenos que somos nosotros para sacar estos dedos no y decir allá allá y allá pero el gran descubrimiento del antiguo testamento es aquí aquí y aquí yo también tengo parte yo también tengo responsabilidad el antiguo testamento es en el fondo un gran éxodo una gran peregrinación pero la gran peregrinación no es de Egipto a la tierra prometida la gran peregrinación es de la mentira hacia la verdad y la gran peregrinación es de afuera hacia adentro luego lo dirá Cristo de una manera bellísima no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón y otra cosa que tampoco se nos debe olvidar sobre todo con la corrupción moral la corrupción de costumbres la corrupción de leyes en que estamos viviendo cuando yo veo que suceden cosas tan tristes como eso de las tres lesbianas casadas sobre todo porque una de ellas embarazada embarazada en un banco de esperma feliz porque ahora mi hija o lo que hoy va a tener va a tener tres mamás ella orgullosa de eso claro eso le da a uno mucha tristeza sobre todo por el niño que van a hacer ahí por lo que se está haciendo con los niños pero yo te digo una cosa cuando uno mira todo eso uno tiene que recordar cuál fue el mundo en el que evangelizaron los primeros cuál fue el mundo que se encontró San Pablo para mí el gran modelo de apóstol y de misionero es San Pablo y yo me pongo a pensar por ejemplo cuando llegó Pablo a una ciudad como Corinto el puerto de Corinto marcado por la brujería por la predicación de todo tipo de religiones extrañas llegadas de oriente por la prostitución masiva de un sector inmenso de la población femenina por la práctica de la efebofilia es decir el sexo con adolescentes particularmente hombres era costumbre en muchos lugares del mundo grecorromano que la iniciación sexual de los hombres sucedía siempre con otro hombre es decir era tanta la oscuridad moral en la que vivían ellos que los papás entregaban sus hijos a algún esclavo de la casa para que les enseñara como se obtiene placer en el sexo de modo que una proporción gigantesca de aquellos antiguos griegos y romanos habían tenido como primera experiencia sexual algo con otro hombre ese fue el mundo que conoció san pablo cuando ustedes oigan lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos esos corintios esos cristianos de corinto eran hombres y mujeres que habían tenido infancias cargadas de homosexualidad por todas partes mujeres que habían tenido relaciones con muchísima gente ustedes lo encuentran en romanos capítulo 1 incluyendo cosas de zoofilia y todo ese tipo de barbaridades de depravaciones todo eso era pan de cada día en ese mundo y yo digo si cristo lo hizo en esa época cristo lo puede hacer en esta época y no vamos a tener miedo no vamos a tener miedo pero hay que seguir el camino y el primer camino es el despertar de la conciencia el darnos cuenta de a pesar de toda esa guerra que hay para blindarnos para enseguecernos para aturdirnos para confundirnos a pesar de toda esa guerra darnos cuenta con plenitud darnos cuenta de lo que está sucediendo ustedes son servidores de la renovación carismática ustedes son personas que tienen un poder que muy pocas muy pocos tienen ustedes tienen el poder de hablar ustedes tienen el poder de evangelizar hay gente que quiere escucharlos a ustedes muchos de ustedes dirigen enseñanzas a estas otras personas por favor utilicen con sabiduría utilicen con sabiduría ese poder ustedes tienen ese poder por eso es muy importante que ustedes presenten con toda claridad la gravedad de lo que está sucediendo pero por encima de eso la presencia de un Dios que hace prodigios un Dios que no le tiene miedo a un mundo corrupto ¿me estás oyendo? no le tiene miedo nosotros los cristianos somos expertos en tiempos difíciles ya sabemos lo que es evangelizar en un mundo de gente degenerada drogada eso no es de ahora únicamente tú sabes tal vez has oído de una institución que duró siglos que se llama el oráculo de Adelfos allá en la antigua Grecia resulta que las mujeres porque eran mujeres las que daban esos oráculos esas mujeres vivían drogadas la mayor parte del día cuando no estaban durmiendo estaban drogadas y los supuestos oráculos que daba ese lugar eran fundamentalmente las palabras casi incoherentes de esas drogadictas ese fue el mundo antiguo y de ahí nos sacó el poder de Jesús y el poder de Jesús nos puede sacar de esta y de otra peor en la que estamos eso no lo vamos a dudar entonces fíjate después de que se despierta la conciencia después de que se despierta la conciencia quedan dos posibilidades una es la de los fariseos y otra es la de Jesús vamos a hacer esa anotación esa reflexión y con eso cerramos esta primera charla para que nos quede completo ese primer cuadro cuando uno ya se da cuenta que el problema está en el pecado y cuando uno ya se da cuenta que el pecado existe dentro del corazón nuestro cuando ya uno se da cuenta de eso entonces que sigue eso es como cuando vas en un camino y hay dos posibilidades en mi país llaman a eso una ye cuando se bifurca el camino hay una alternativa para acá o para acá cuando ya uno según el antiguo testamento se ha dado cuenta de que realmente el problema es el pecado cuando a uno finalmente se le ha despertado la conciencia uno deja decirse mentiras y se da cuenta que eso es grave que sigue una ye y como funciona una posibilidad es la de los fariseos y otra posibilidad es la de Cristo cual es la propuesta de los fariseos la propuesta de los fariseos es muy sencilla consiste en esto si nosotros le hemos fallado a Dios nosotros tenemos que hacer nuestra parte del contrato para que Dios haga su parte del contrato es decir los fariseos miran la alianza con Dios como una especie de contrato y según eso que tengo que hacer cumplir mi parte del contrato y Dios cumple su parte del contrato la parte del contrato de Dios es que Dios me va a proteger que Dios me va a bendecir que Dios me va a dar la victoria que Dios va a darme abundancia esa es la parte de Dios y la parte mía cual es que yo voy a cumplir los 600 y tantos preceptos que hay en la ley de Moisés 600 que? gracias 613 preceptos de la ley de Moisés esa era la visión de los fariseos pero fíjate que ya te estoy hablando de lo que sucede después de descubrir la conciencia después de descubrir la conciencia los fariseos dicen vamos a cumplir nuestros 613 preceptos y si nosotros cumplimos rigurosamente completamente pulcramente la parte nuestra Dios queda entonces obligado a cumplir la parte suya esa es la teoría de los fariseos para ellos todo consiste simplemente en que uno cumpla rigurosamente estrictamente el contenido de la ley pero como la ley resulta un poco ambigua en algunas cosas entonces los fariseos no se quedaban solo con los 613 preceptos sino que necesitaban todo un cuerpo interpretativo de esos preceptos o sea ya tener unos 613 preceptos en la cabeza yo no sé si me quedan 613 pelos o sea que ya ya saberse uno de los 613 mandamientos ya es difícil pero el problema no paraba ahí sino que para los fariseos la recta interpretación de cada uno de los preceptos era importante de manera que había unos que eran como asociados de los fariseos había una relación de simbiosis entre los fariseos y los escribas los escribas eran los estudiosos de la ley entonces los escribas tomaban esos 613 preceptos y gastaban prácticamente la vida entera discutiendo sobre cómo había que cumplir cada uno de esos preceptos que tanto obligaba en esta hermosa región de Estados Unidos llamada la Florida ustedes saben que hay bastante población del pueblo judío bastante y ustedes se habrán dado cuenta que ellos tienen los que son digamos muy ortodoxos ellos tienen una serie de costumbres que no están literalmente en la ley por darte un caso la ley de Moisés no dice en ninguna parte que tú no puedes tomar tu automóvil no puedes usar tu automóvil el día sábado entre otras cosas porque la palabra automóvil no existía en hebreo pero resulta que para los judíos ella dice que el camello entonces mira entonces no puedes utilizar el auto eso lo dice la ley de Moisés no porque la ley de Moisés no habla de auto no puedes dar sino tal número de pasos eso estaba contabilizado no me pregunten cuántos pero no puedes dar más de tantos pasos tú te imaginas lo que es despertarse uno en la mañana sobre todo si se despierta corriendo para el baño como nos pasa algunos algunos hombres a algunas edades señores por favor no bajen la mirada entonces tú sabes lo que es despertarse uno mirar el reloj uy ya es sábado ya es sábado a ver cuántos pasos al baño un dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez fui al baño veintidós pasos tú sabes lo que es pasarse uno el día contando pasos porque no puedo dar más de tantos pasos en sábado eso no lo decía la ley de Moisés eso quién lo decía las interpretaciones que iban acumulando los escribas por eso dice Jesús habéis cambiado el mandamiento de Dios por palabras de hombres porque llega el momento en el que esa excresencia esa corteza cada vez más gruesa de interpretaciones se convertía en un peso adicional al peso ya muy considerable de seiscientos trece preceptos entonces tener unos seiscientos trece preceptos cada uno con una corteza gruesísima eso es lo que hace que Jesús diga venid a mí los que estáis cansados y agobiados porque la relación con Dios no puede ser esa la relación con Dios no puede ser un contrato porque además quién habrá que no falte en un pensamiento en una palabra quién habrá que no se equivoque que no haga algo incorrecto entonces lo que sucede es que cuando nos llenamos de esas cargas insoportables como las de los fariseos finalmente lo que termina fallando es el corazón o porque te da un ataque o porque en tu corazón traicionas a Dios por eso Jesús dice no es que el problema está es adentro una vez que uno descubre el bien y el mal solo tiene dos posibilidades o el camino de los fariseos que es tratar de ver si yo puedo hacer un contrato con Dios y yo cumplo mi parte y Dios tiene que cumplir su parte ese es el camino de los fariseos pero ese camino acaba mal ese camino acaba mal porque ese camino acaba en que como decía el apóstol San Pedro en el concilio de Jerusalén una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar ese camino acaba mal y ese camino acaba en que terminamos juzgándonos simplemente los unos a los otros condenándonos los unos a los otros detestándonos los unos a los otros implacables y misericordes inmisericordes ¿te suena? inmisericordes inmisericordia a ti no te aterra el caso de esa pobre mujer que llevaba 18 años encorvada y llega a la sinagoga y dice el texto del evangelio y ahí estaban los fariseos viendo a ver si iba a curar en sábado para tener de que acusarle es decir no les importa el dolor el drama el problema la tragedia de esa mujer no les duele no les duele solo están buscando donde morder solo están buscando donde atacar solo están buscando donde ganar esa es la situación a la que se llega con el fariseísmo ese es un camino estéril es un camino muerto el otro camino es yo descubro a través de esa iluminación de los preceptos de Dios yo descubro mi condición y me descubro pecador acuérdate que dijimos que esto era como el que llegaba a una bifurcación a una ye que llega a una bifurcación hasta llegar a la bifurcación la propuesta de Cristo y la de los fariseos es muy parecida en ambos casos me doy cuenta que hemos obrado mal pero ahora el fariseo me dice lo que hay que buscar son los 613 preceptos con toda su carga de interpretación y Jesús dice lo que hay que buscar no es eso lo que hay que buscar es abrir tu corazón a un Dios que te ha amado es decir o el camino de los fariseos o el camino del regalo le preguntan a Jesús en el capítulo sexto de San Juan que tenemos que hacer cual es el trabajo en el que nos tenemos que ocupar y responde Cristo el trabajo que ustedes tienen que hacer es creer creer en el que Dios ha enviado creer ese es el camino de Jesús el camino de Jesús está compuesto entonces porque primero por el despertar de la conciencia para darse cuenta lo que es bueno y lo que es malo por favor no le quitemos eso al cristianismo porque si le quitas al cristianismo la conciencia del bien y del mal entonces Jesús se vuelve un hippie sonriente que da palmaditas en la espalda a todo el mundo y a cada quien le está diciendo bien bro no ese no es Cristo Cristo no es palmaditas en la espalda y aplausos a todo el mundo y siéntete bien y no te tensiones y tomala suave y don't worry be happy ese no es Cristo Cristo es aquel que mostrándonos la gravedad la espantosa gravedad del pecado por encima de esa espantosa gravedad nos dice si hay algo más profundo que el pecado es el amor que Dios te tiene ese si es Cristo y cuando yo descubro la gravedad y la profundidad de mi pecado y la gravedad y la profundidad del pecado que se está cometiendo en este país y la gravedad y profundidad del pecado que ha marcado mi país y que ha marcado mi familia y descubro que el amor de Cristo es más profundo que ese más profundo que ese pecado entonces entonces hermanos en ese momento descubro la gracia esa es la palabra a la que teníamos que llegar la gracia descubro la gracia gracia que significa esto es inmerecido esto es sobreabundante dice San Pablo donde abundó abundó que que pasó sobreabundó la gracia pero hay que descubrir el pecado abundante para descubrir la gracia sobreabundante para sus apuntes hay personas que sacan el cuaderno pero por osmosis le van transmitiendo las notas porque no veo que escriban pero bueno en todo caso la frase fundamental es esa entonces el camino de Cristo ¿cuál es? el camino de Cristo es descubrir la realidad del pecado sin eso no hay vida cristiana sin eso Cristo se te vuelve un hippie don't worry be happy y hay mucha gente que quiere que nosotros hagamos eso de Cristo simplemente un señor que está diciendo no hay problema no hay problema ningún problema ¿cuál es el problema? pues nada hay gente que quiere ese Cristo así no es así no es hermanos queridos llegamos a la hermosa playa de la gracia ese es Cristo el que así nos ha amado y cuando yo descubro la realidad de mi enfermedad cuánta felicidad encontrará el mejor médico y cuando yo descubro la gravedad de mi pecado cuánta alegría conocer aquel que me perdona me sana y me salva gracias señor gracias señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo